¿Cómo vamos a manejarlo de Hero a...? ¿Qué tal no? Hero. Un autógrafo. Muy flaco, sí. Se lo está viendo un poquitico cuando se le ven las costillas. Como dice el chiste, 700 mil monos. Sentémonos. Sentémonos un rato a conversar. Ok, hoy estamos aquí con Hero y con sus secuaces. El año pasado, yo estuve en la presentación de Anne en la Cinemateca de Miami Beach. Es una película que se te queda en la cabeza. ¿Cómo llegó la idea ahora de pasar la película a obra de teatro? Decidí comentarle a Alexei, productor de la película, entre otras cosas. Me parecía buena idea presentar Anne en teatro porque yo abordo también un cine de las cosas muy teatras. ¿No? Y que qué le parecía a él si él pensaba que era buena idea? Porque además yo le tengo mucho respeto en ese libro. Y él me dijo, yo creo que ustedes pudieran hacer un drama fenomenal en el teatro. Abordamos esa idea sin abandonar también todo lo que era la parte visual. Entonces van a tener en escena, en mezcla de videos con actores vivos. Claro, entonces la historia transcurre entre lo que está sucediendo en vivo y lo que está pasando en videos. Pero tiene la misma secuencia en como la contábamos durante la película. Y Carlos, ¿hay alguna diferencia entre la obra de teatro que ustedes están montando y la película? ¿Sabes que no hay tanta? Porque antes se filmó como una obra de teatro, ¿no? Porque no hubo repeticiones, no podíamos repetir escenas y algo sería mal que quedaba mal. O se improvisaba, o se integraba en la escena. Además, ¿sabes qué? Vengo particularmente del teatro físico. José Manuel es director de teatro, actor. Carlos también tuvo un teatro durante mucho tiempo en Venezuela. Entonces, o sea, era como esa necesidad también de retomar nuestras tablas, ¿no? Además es la venganza del teatro, ¿no? Porque hay muchas películas basadas en teatro, pero no muchas obras de teatro basadas en películas. No, no hay muchas. Teniendo el mismo elenco, que también es algo difícil, porque tú siempre tienes la obra de teatro y la película de otra gente, claro. Tenemos exactamente casi que la misma coreografía de todo lo que se va a hacer en escena como se hace en la película. Yo pienso que es una propuesta de Carla y de Alexei bastante interesante que, bueno, ojalá otros cineastas también tuvieran esa iniciativa de llevar sus obras visuales al teatro, ¿no? José Manuel, ¿cómo te sientes tú siendo director, ahora siendo dirigido por Carla? Ya he estado antes como actor, he estado otras veces como director y nada. Me pongo el vestuario del actor y lo disfruto muchísimo. Pero no sienten la necesidad como director. Ya va, ya va, ya va. Esto no es así. Tienen que mover. Hay que mover esto. Porque yo tengo que entrar de este lado y no sienten esa necesidad. No, no, para nada, para nada. O sea, se hacen propuestas que hace un actor. Las propuestas que yo traigo en escena o que trae Carlos son las propuestas de un actor, no las propuestas de un director. Para mí es un honor ser dirigido por alguien como Carla. Carla, cuéntame de qué se trata Ana. Es una obra muy íntima. Y, básicamente, Rubén, representado por José Manuel, pues es un hombre que está en esta dualidad de si realmente vivir la realidad por la que está pasando o si realmente quiere construir un mundo en su imaginación bajo lo que él desearía que fuera su realidad, ¿no? Entonces, bueno, Ana, que es su mujer, está en este, digamos, en este dilema en tratarlo de mantener lo más vivo posible la realidad, pero Rubén constantemente se escapa de este otro mundo. Carlos, ¿se extiende la película en la obra de teatro? ¿Los personajes muestran algo nuevo que no está en la película? No, la obra es exactamente como la película. Lo que puede cambiar un poco quizás sea, pues, que estamos en vivo en este momento y, pues, las emociones quizás pueden ser un poco diferentes, ¿no? Yo pienso que a veces uno como actor depende de lo que está pasando en ese momento. Y estamos tratando de ser lo más fieles posible tanto al diálogo como a lo que sucede, como a las escenas. Entonces, vamos a hacer lo posible, porque sea exactamente como la gente la recuerda con su chance de que de repente, pues, quizás hayan cosas un poco espontáneas, ¿no? Sí, porque además también la idea es como traer a esta audiencia o al público a que se acerque realmente a vivir la experiencia. Es decir, es como si pudieras estar dentro del set de una película y poder vivir el momento desde que dicen acción hasta cuando dicen corte, ¿no? Se está pidiendo en ese momento algo que está sucediendo, que creemos que puede ser real. Entonces, ¿cómo acerco yo a la audiencia a este nivel o a este punto en que se sienta parte de esa historia, pero que al mismo tiempo también la viva de forma audiovisual? Ok, Ann, has sido llevado a varios festivales, has recibido premios. ¿A qué tú crees que se deba esta buena acogida de todos estos festivales? Mira, honestamente lo que te puedo decir con respecto a eso es que nosotros dentro del proyecto, no solamente yo como directora, mis actores y la gente que participó en el proyecto, tratamos de ser lo más genuino posible. Yo pienso, y estábamos hablándolo hace un rato, ¿no? Yo creo que todos los trabajos audiovisuales, no importa cómo lo califiquemos o lo etiquetemos, creo que si hay un trasfondo detrás de eso que realmente te transporta algo propio, personal, cercano, o que te crea alguna nueva sensación, creo que eso es lo más importante. En realidad intentamos, todo el equipo siempre hemos intentado, cada vez que trabajamos, es ser lo más genuino posible. Yo cuando vi la película por primera vez, no tenía la más mínima idea que José Manuel, es una persona que tiene... Coincido. O sea, yo no lo sentí en la película. No, en la película mi personaje no era así, yo era un artista visual. Y me favoreció muchísimo la estructura del montaje, como estuvo concebida toda la película, pero yo tenía muy pocos movimientos. Y casi todos eran escenas que yo tenía contacto directo con mi compañero de escena, con Carlos. Así es que... La última, la última. La última pero quedó espectacular. Corre, José Manuel, que nosotros te decimos cuándo parar. ¿Te acuerdas? En el bosque, sí, en el bosque. ¿Te acuerdas? ¡Oh! ¿La es complicada? No, pero bueno, fue riesgosa, o sea, se me pudiera caer. Y bueno, José Manuel, corre, que nosotros te decimos para ahora. ¿Y tú qué hiciste en ese momento? Yo nada, lo que me decían mis besos era correr y confiar. ¿Hay algún director o alguna película que te haya sido como de influencia para Dan? Tengo un gusto muy particular hacia Alan Portrier, por ejemplo. Me gusta mucho Belatar también. Pero sí, básicamente, soy muy apasionada al cine, autores, muy lentes. Mucha habilidad. Ok, Carlos, ¿tú has trabajado más en el teatro que en el cine? No, al revés. Yo comencé en teatro, pero hice más... he hecho más cine que teatro. Yo comencé en teatro en Venezuela hace muchos años, cuando viví en Venezuela, hace 22 años. Hace muchos años. Hace tiempo, una vez que me vine a los Estados Unidos, las oportunidades que me salieron fueron en cine. Que yo no las estaba buscando en cine, pero... Ya aparecieron. Se dio. Pero me gustó mucho la libertad para crear, para proponer, para traer cosas. Es un trabajo de equipo, de todos ponemos algo, ¿no? El teatro es un poquito más rígido. Es un poquito más el libreto. Es así. El escenario es acá, en donde pases de acá, en donde pases de la silla. Bien, bien, bien cerrado. En el cine, pues, tú puedes... Dale. Vamos a ver qué trae. Vamos a ver cómo te sale. Haz lo tuyo. Convértelo en tu personaje. Ponle tu voz. Ponle tus cosas. Algo real. Es más orgánico también lo que se hace en cine. En el 2019, como directora ya tienes tres largos y varios cortos. ¿Cómo te sientes tú como directora mujer en este medio? Bueno, mira, yo creo que es un medio difícil y sigue siendo. Yo soy una persona que soy feminista, pero al mismo tiempo también apoyo al movimiento masculino. O sea, en el sentido de que sí nos hemos sentido, que las mujeres han estado, digamos, somos minorías dentro de todo este ambiente. Sí. O sea, eso no lo podemos negar. Que ahora se nos está tomando mucho más en cuenta. O sea, ves que el número de festivales aumenta, pues, la cantidad de participación de mujeres. Eso es excelente. O sea, incluso dentro de mis proyectos yo intento, o sea, incluir el mayor número de chicas posible. Pero sí te voy a decir algo. Creo que es un camino a algo, un camino difícil. Yo no me siento, o sea, no siento que por el hecho de ser mujer no pueda lograr algo. Lo que sí siento muchas veces es que sí tenemos hasta cierto punto limitaciones cuando vamos a aplicar a un grant o cuando vamos a aplicar a una oportunidad. No por el hecho únicamente de que estén enfocados o no en mujeres, sino porque no existen tantas oportunidades, digamos, ¿no? O sea, deberían existir muchísimas más. Pero sí creo que también es una cuestión de actitud, ¿no? Una cuestión de actitud, de cómo tú asumes tu rol. Y para mí las etiquetas, eso es algo que me disgusta un poco el hecho de que si eres mujer, el hecho de que si eres hombre, el hecho de que si eres un artista experimental, cómo enfocas tu película, porque en realidad las etiquetas lo que hacen es que dañan. O sea, es como cuando dicen, ah, es que tú haces cine de autor, entonces no te podemos programar en una sala comercial. Entonces, espérate, tú estás diciendo entonces que el público no está preparado para ver películas de cine de autor. Tú estás menospreciando a un público que quizás sí le gusta el cine de autor y quizás se acerque y de verdad le llegue mucho más una historia o un... ¿me entiendes? Entonces, bueno, es un tema muy extenso. Bueno, señores, muchas gracias por esta extraordinaria entrevista, muy iluminadora. Nos vemos.